Ahorita todos los planteles cuentan con el servicio de agua normal, por un tema técnico de infraestructura, está garantizado, no tiene ningún problema, incluso tuvimos un evento la semana pasada donde asistió el titular del instituto y bueno, el mismo lo corroboró, y pues bueno, ahorita no hay ningún problema en las escuelas. Realmente nosotros hemos estado al pendiente de que no falte el suministro en las escuelas y bueno, nos toca hacer la tarea que es vigilar que la concesionaria preste el suministro de manera correcta. Pero en todas, incluso se hizo un listado antes de que empezaran las clases presenciales y pues bueno, se revisaron de una por una.